Excel 2016 tiene opciones de búsqueda y selección, éstas se encuentran en la barra de inicio, o modificar. Con esta opción podemos activar la búsqueda o el reemplazo de texto. Por ejemplo, vamos a buscar todos aquellos campos que tengan el componente masculino. Por ejemplo, buscamos la palabra masculino y nos va a dar como referencia a la posición de la primera celda que contiene la palabra masculino. Podemos buscar a la celda siguiente o también podemos buscar todos los resultados y nos hará referencia a toda la celda que contenga la referencia a la palabra masculino. Si queremos reemplazar esta palabra, por ejemplo, la de masculino por el término, por ejemplo, varón, entonces le daremos reemplazar. Seleccionamos entonces la opción de reemplazar y podrá reemplazar una ona o podrá reemplazar todos los términos. Si seleccionamos reemplazar todos, reemplazará todas aquellas celdas que tengan la palabra masculino por la palabra varón. Y nos confirma que hemos hecho siete cambios. Bueno, como el primero que fue manual y tenemos la totalidad de términos que han sido cambiados. Estas son las opciones de búsqueda y reemplazó en Excel 2016.